¿Alguna vez te han disparado a la salida de un concierto? No ¿Nunca has matado a una puta en un jacuzzi? No ¿Nunca has guardado un bate de béisbol debajo de la cama? No Pues vaya mierda de racharos Haré que lloren a cántaros, pues son menos que a caros Bienvenidos a Ragnarok, de compa tengo al astaro De joven todo un vándalo, quedaron en el tártaro Pequeños como Hamtaro, la paciencia colmaron Armaron todo un circo y solo trajeron payasos Y por mi eso estaba bien, este es un reino animal Y un tejón de la miel Mi piel tiene tatuajes como los de Joan Sebastián En mi terreno hay bestias, me siento el príncipe Caspian en estado de ataraxia Solo yo puedo acabarme, me entusiasma la eutanasia Gimnasia sin magnesia durante mi adolescencia Dime todo el R.A.P, nunca me descarrilé Entre gigantes y enanos me sentiré Gulliver Si se niegan a ver todo el nivel que liberé Ni modo me sigo en mi andenago, que el coco les patine Explore los confines de mis propios pensamientos Adentro de mis miedos y recuerdos más profundos Y volví motivado pues quiero comerme al mundo Siempre he sido negligente, quiero ponerme borracho Y orinarme en sus carreras en tributo a Jaime Duende Si me quito los lentes es pa' subir al octágono Eminencia en las sombras, vine a chingarme sus diábolos Hago los preparativos necesarios Porque literalmente del hip hop yo vivo diario Directamente a su cabeza como shot de vodka Ocasionando ritmos que te dejan loca Atmosfera sintética imagino que hago jazz Ellos me piden más, yo soy lo que los sofoca A sueño sensato aunque en directo los mande a la quiebra Más venenoso que la hiedra cuando fumo hierba Sintéticos en claves esperando a que yo duerme Mas yo espero sin dormir el día en que esos malditos mueran Si quieren verme muerto pídanmelo por favor Cansado de mí mismo a pesar de ser ganador No vivo pa' morir como lo hace un perdedor Vivo pa' matar a otros pues soy todo un gladiador Hoy el imperio se pone de luto Muere Julio César A pesar de eso no cesan las guerras y la pobreza Si la vida se divide entre cámbitos y riquezas No te llevarás nada más que hambre y tus riquezas Reza mientras te asesinan a ver si te sirve de algo Dios no perdona a los pobres por bendecir al sicario Aunque la vida no es tan justa soy como los mercenarios Matando a otros MCs para poder comer a diario El juego eterno ya no nos detiene Se volvió otro juego Dios está en la cuerda floja entre su creación y su ego Para no perder a muchos inventaron el infierno El arma más poderosa del Vaticano es el miedo Y esos ciegos mueren por placer Prefiero vivir sin cadenas antes que su fe Sufre y dicta tus pecados si quieres volver Yo yuto hasta sus bendiciones si es lo que tengo que hacer Por mí todo bien Lo hacemos solo con respirar Sé que el mundo gira La iglesia desata sus iras con pequeñas niñas Y tú rezando al Vaticano que mierda la tiras Su dios es una gran empresa llena de mentiras Yeah ¡Gracias!